Música Señas Dios hará donde piensas que no hay Él logra en maneras que no podemos entender Él me guiará, a su lado estaré Amor y fuerza me dará, un camino hará Donde no lo hay Señas Dios hará donde piensas que no hay Él logra en maneras que no podemos entender Él me guiará, a su lado estaré Amor y fuerza me dará, un camino hará Donde no lo hay Si camino en la soledad me guiará Amor en el cielo encontraré La tierra pasará, su palabra eternamente Llevará algo nuevo Amor y fuerza me dará, un camino hará Siempre te gozará, donde piensas que no hay Él logra en maneras que no podemos entender Él me guiará, a su lado estaré Amor y fuerza me dará, amor y fuerza me dará Amor y fuerza me dará, un camino hará Donde no lo hay Si camino en la soledad me guiará Amor y fuerza me dará, un camino hará, un camino hará Agua en el desierto encontraré La tierra pasará, su palabra eterna es Llegará algo nuevo Sientas Dios hará donde piensas que no hay Él logra en maneras que no podemos entender Él me guiará, a su lado estaré Amor y fuerza me darán, un camino harán Donde no lo hay Amor y fuerza me darán, un camino harán Donde no lo hay Amor y fuerza me darán, un camino harán, un camino harán, un camino harán, un camino harán Gracias por ver el video.